En la edición del Encuentro Nacional de Artesanos que se va a realizar en esta oportunidad en el Parador a partir de mañana y hasta el domingo, va a haber aproximadamente 150 puestos de artesanos que van a estar compartiendo con la comunidad piquense su labor y obviamente generando un movimiento comercial que siempre es importante. Así que bueno, estamos ahora con la compañía de Nati y Gonzalo que son un poco quienes han motorizado año tras año este encuentro que está marcando una referencia en la región así que bueno, muy contentos. Para hacer esto obviamente siempre Gonzalo lo sabe bien, se requiere mucha gestión mucha articulación y mucho trabajo. En eso hemos estado trabajando de manera conjunta para poder llegar a este evento. Así que bueno, le voy a hacer la palabra a Mati para que él comente algunos detalles de todo este trabajo y bueno, desde ya muy contentos por estar anunciando este evento nuevamente. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acercarse aquí a Médano. Realmente nos llena de orgullo estar acompañando a la organización, a Gonzalo y a Natalia en este sexto encuentro nacional de artesanos y artesanas que nuclea a emprendedores de todo el país. Dentro de la gestión, una de las premisas que tenemos es acompañar a todos los gestores culturales en este caso a través de gestiones nuestras, a través del Ministerio de Cultura de la Nación y del Instituto Nacional del Teatro y sobre todas las cosas en un espacio como es el Parador que el año pasado se ha consolidado como un atractivo no solo cultural sino turístico para la ciudad de General Pico y todo el norte de nuestra provincia. Y un poco ya está comenzando, estamos entrando en el mes de la primavera y si se quiere vamos a comenzar con todas las actividades al aire libre y esta es la primera que vamos a desarrollar. Agradecer también al Ministerio de Cultura porque vamos a cerrar el encuentro nacional de artesanos y artesanas con la presencia de Bruno Arias y eso también lo que venimos hablando y comentando en cada una de las conferencias que tenemos de la integralidad, de cómo nos pensamos, porque esto que tengamos la concurrencia además de 150 estanes en este encuentro que es organizado de manera privada por Gonzalo y Natalia y con el acompañamiento del municipio hace también que General Pico tenga un movimiento no solo en lo turístico sino en lo comercial. También agradecer al Instituto Nacional del Teatro a través de las gestiones de Amparo Fernández que vamos a través de ellos, pudimos gestionar el escenario en el cual se van a estar presentando tanto los artistas locales como Bruno Arias. Creemos que es importantísimo pensarnos de esta manera que en momentos difíciles que vivimos como sociedad son herramientas claras que ayudan al desempeño y que generan trabajo en este caso para artistas no solo locales sino nacionales. Así que bueno, les doy acá la palabra al organizador.